¡Chin! ¿Cómo saben que hay muchos chin? Sinceramente, dudo mucho que pierda… No. Que pierda una fase de pixivans. Eh, perdón, una fase de votaciones. Hablando un poquito de la fase de pixivans, nos estáis preguntando… Nos habéis preguntado de una manera… Es verdad que es muy breve y muy poquita a veces, pero habéis preguntado… ¿Cómo se decide qué equipo juega en cada lado? ¿Se tira simplemente una moneda? Y el agraciado… Pues… Elige. Claro, el azar es importante. A veces. Casi todo, Quentin. Esa mano que nunca se dé, pero sí. Ah, ya veremos. Ya veremos. De todos modos, tampoco es aquello que digas… Sí, afecta, pero bueno… Ya veremos, Quentin. Tenemos a los jugadores de World Elite. Y sobre el papel, de nuevo. Todo nos hace indicar que… La victoria debería ser para los chicos que tenemos aquí en pantalla. Pues son los chicos de Team Solomit. Pero, ¿quién sabe? Empezamos la fase de pixivans, Quentin. De la que se ve esta partida entre World Elite y Team Solomit. Grupo B. Y ya de buenas a primeras. Los chicos de World Elite se nota que han hecho los deberes. Yana fuera para Luzboy. Rumble fuera para Dyrus. Y los norteamericanos que empiezan con Rek'Sai. Vamos a ver cómo siguen. De momento les quedan 13 segundos. Dyrus tiene que elegir qué personaje va a dejar fuera. Ni Dalí. Se centran muchísimo en Spirit. Y lo hemos dicho, es que es probablemente el mejor jugador de World Elite. Pero bueno, el resto tiene una oportunidad muy, muy potente para poder dar un paso al frente, para demostrar que eso no es así. Van de Lissandra. Y a ver, el último, probablemente Lissin. Lissin. Bueno, es que Lissin el año pasado para Spirit sí, este año lo veo más complicado. Lissin. Lissin. ¿Qué me estás contando? Que no nos oiga Revenant, que él dice que está OP, pero Lissin, en fin. Ahora mismo está en el más profundo de los pozos. A ver qué hace Team Solomit. Pero es de esos personajes que, en fin, yo sé que tú te alegraste bastante del hachazo que le metieron. De ese personaje que se veía partidas y partidas también. ¿A Lissin? Sí, porque ¿te acuerdas del gráfico aquel de personajes más OP en cada rol? Lissin, 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 Lissin las diez semanas del split. Bajaban al segundo y tercer puesto en una que aparecía Jarvan, me parece. Y a Lissin de Jarvan, último band de Maokai, primer pick para Spirit. Salvo que Jarvan vaya a la top, como antes. Y Dairus y Santorin tienen que elegir. Zed, para Bjergsen, puede ser una acción muy buena. Y para Wildtarter, Corki, Sivir, veremos. Hay muchas opciones. Zed de Bjergsen puede ser una de ellas. A mí me parecería un poco osado Quentin picarlo a estas alturas. Un poco arriesgado. Pero si se atreven, si se atreven adelante. También a nivel de primeros picks así claros. Lissandra está fuera. Sivir podría caer a manos de Wildtarter, ese Corki que comentabas. Contra Jarvan es una buena idea. Una buena opción. Ahí está el Zed de Bjergsen. Corki que cae a manos de Wildtarter. Y no se lo piensan. A ver qué hacen en World Elite, pero nos está enseñando una LeBlanc. Diana. Ya veremos, Quentin, ya veremos. Pues, de momento, Dairus, Diana. Diana ya lo hemos visto en la primera partida del día. Bueno, en las dos primeras partidas del día. Diana Morgana. Combinación extraña, ¿no? Sobre todo por Diana. Lo hemos visto... Pues, no, no. Lo tienen muy claro. Diana. Para el Millainer. Para Siye. Salvo que vaya a todo pillar Banjungla. Pero bueno, eso ya es especular. Hablaba yo del Lissin de Santorin. Ahí tenemos a Wildtarter. Nos enseña a ese campeón. Y Bjergsen, que tiene 45 segundos para elegir lo que debería ser el support. Aunque siendo él el que va a elegir Zed. Si Dairus lo tiene claro, pueden dejar el personaje para Lusbo y el último. Lulu, muy buen flexpeak. Dairus, además, juega al Jordel de una manera muy buena. Y vamos con Mystic y con Yuse. Que tienen que hacerse... El Lissin también que cae a manos de Santorin. Va a ser un enfrentamiento muy interesante el de Diana contra Zed. Si efectivamente se produce en la calle central. Y yo, al menos sobre el papel, tengo que darle la mejor mano a Zed. Ya veremos qué es lo que sucede. Tenemos a Mystic y a Yuse Quentin. Nos falta, al menos, AD Carry y Top Laner. Ya veremos, considerando que esa Morgana es support y que Jarvan va a la jungla y esta Sion. Y Mystic contra esta composición... Graves. Puede ser una buena idea. Quentin tiene una composición que tiene, si se confirma ese Graves, un punto de poder importantísimo en mid-game. Peligroso. Muy peligroso. Especialmente si da los hechizos oscuros Morgana. Porque el Wombo Combo que tienen es espectacular a raíz de eso. Pero claro, Team Solomit tiene bastantes herramientas. Está esa Lulu muy inteligentemente piqueada para quitársela sin más a World Elite. Para que no pudieran fastidiarles el Zed. Para que no pudiera jugar Lulu medio. Ahí está Sion. Ahí está Grace. Vamos a ver con qué cierra todo esto el Luce Boy. Nos falta sobre el papel un pick para él mismo. Podría ser perfectamente una Annie o algo por el estilo. La quita de Sajjana ya no tiene contra iniciación. A ver por dónde nos sale el support de Team Solomit. O Quentin. Puede ser que sea Lulu support, como bien comentabas. Y que manden a Kennen a la toplay. Puede ser. Un buen cambio de line. Ahora mismo Team Solomit tiene una combinación bastante flexible. Lo que pasa es que ahí lo dejaría muy claro. Que Lulu sería support y luego ya Zed y Kennen se reparten como buenamente quieren. También está la opción de que se vaya a Júmula. Pero bueno, él y sí ya solo línea hace mucho que dejó de verse. 15 segundos para que Team Solomit elija a su último personaje. Tampoco entiendo muy bien la combinación de Kennen con el resto. Porque solo veo que es muy bueno con Lulu. Pero hasta que Luce Boy no lo fije y no parece que lo vaya a cambiar tampoco. Pues nada, Luce Boy elige Kennen y con Kennen los 10 campeones de la partida. En el equipo de World Elite, Aluka, que debería jugar Sion. Spirit con Jarvan. Sije con Diana. Mystic con Graves. Yuzi con Morgana. Cuando tiene las filas de Team Solomit tendremos a Dairus con Kennen. Santorín que va a jugar con Lisinga. Bjergsen con la sombra con Zed. O el Tartel con Corki. Y Luce Boy que le añade un toque de púrpura a esa composición con Lulu. Francamente, me gusta muchísimo más la composición de Team Solomit. Creo que han hecho una fase de picks y fans muy, muy inteligente. Quentin. Ese pick de Lulu. Sin más. Para evitar que cayera a las manos de World Elite. Al final lo juegas de su porque, oye, contra Morgana va bastante bien, además. Porque puede quitar ese escudo negro con facilidad. Pero... Aquí tenemos... La pregunta. Que nos dice... ¿Qué campeón fue el primero en tener un... autoataque único? Una animación de ataque única. Al pegar las torres. Kaelin, Leona, Chinchao o Brown. Esta pregunta, Quentin, es de examen de tercero de carrera de League of Legends. Esta... No... No caigo, eh. Tendría que darle una vuelta. Esto ya te digo. Y por cierto, Ralu. Una misión imposible. ¿Cómo que... la pinipona? Los muñecos cutres de esos. Que siempre terminabas volando por los aires en San Juan. Esto me recuerda a Ralu. Cuando tú hacías un examen. Estos de tipo test. Había algunos que tenían su método particular. Mi tipo de examen favorito, Wendy. ¿El test? ¿Por qué? Pues porque siempre hacía lo mismo. Respondía preguntas hasta tener los seis puntos. Y con el punto que me sobraba hasta el cinco. Gambleaba respuestas. Ah. Si restaba a 0.25, pues me la jugaba en cuatro preguntas. Una vez sabía que tenía el seis exacto, ahí empezó la lotería. Y hoy me salía normalmente de coña. Ah, pero que lo hacías por... Madre mía. Por sistema, ¿no? Sí, sí. Por sistema. Yo conocía... Puntos hasta el seis. Brown. Pues nada, Brown. Pues nada, Brown, señores. Sí, sí, sí. No, no. Yo no tenía ni idea. Y aquí como no llegaba hasta el seis, no podía gamblear nada. Bueno, lo que te decía. Yo tenía unos compañeros que lo que hacían era contestar en caso de duda, siempre la misma de manera automática. No sé muy bien pasado. Eso es un fracaso asegurado. Estadísticamente la estás palmando. Sí, sí. Pero que lo hacían, ¿sabes? Una cosa es que no hablamos del rendimiento que le daba, sino de... Hay que tener un sistema, tío. Y mi sistema, ya ves, hasta dónde... También es cierto que en la carrera de Ingeniería no tienes muchos examenes tipo test, por desgracia. Yo te digo que yo creo que no he tenido ninguno en toda la... Pues sí tenía unos cuantos. Estadística, métodos matemáticos, ahí había exámenes tipo test. ¿El método matemático lo hiciste por test? El parcial, sí. El final. Yo hay números complejos y ya está. Pero tipo test poquito. En fin, ¿qué tiempos aquellos? Los buenos que arrancamos con la partida. World Elite, que se estrena igual que Team Solo Mid. El equipo que gane jugará contra CJ Ventus. Y el equipo que pierda, contra Gambit, por ver quién no se queda fuera. Esperemos que Gambit gane. Solo para que haya un Team Solo Mid contra Gambit. Si es que World Elite no gana ahora, que también hay que suponerlo. Bueno, ya veremos, Quentin. Ya veremos. Aun así es lo que te comentaba sobre el papel. A mí la composición de Team Solo Mid me parece más acertada que la de World Elite. A ver si hay cambio de líneas o no. Dyrus, ya lo sabéis, top liner muy muy sólido a nivel de farmeo. Siempre está ahí. Suele hacer muy buenas partidas. Champion Pool también muy profundo. Así que Dyrus en ese sentido está exactamente donde tiene que estar. Quentin un jugador que, en fin, más experiencia que el imposible. Aquí vemos cómo coela ese Guardián de Visión sin más para controlar por dónde va a empezar Spirit. Cuidado porque se está llevando la del pulpo. Quentin, esto cuenta como pelea de nivel 1. Mira, ha dejado ahí tocadito. Arponcín. Bueno, bueno. Baqueo a base. Vuelta curado. Y aquí no ha pasado nada. También Bjergsen empieza con esa espada larga y tres potis. Y me sorprende muchísimo el pick de Diana contra Zed. No te voy a engañar. Así sobre el papel no me parece un matcha favorable para Diana. Especialmente si Bjergsen lo hace bien. Y Bjergsen con Zed lo hace bien 99% las veces. Va con el frasco de pociones y las galletas. Maestrios de utilidad para Diana. Y cuenten algo que no hemos comentado, creo. Teleport. Así, pimpa. Yo me estaba esperando a que se quedara el hechizo de invocador justo, ¿no? Que no tuviéramos que esperar a ver si... Rápido algún fast swap. Mira aquí este Guardián que había puesto a Dairos hace un rato. Vamos a tener... Perdón, Luzboy. Luzboy hace un rato. Hala, se acaba la jugada. Fósforo para Mystic. Además de un autoataque. Y a Luka con muy buen criterio a ganar el nivel 2. Una línea que contra Kennen para los Meles ya es de por sí complicada. Pero esta es una manera mejor para ir, la verdad. Sí, sí, sí. Fijaros lo que va a pasar. Reaparece directamente en la base. Es compra. Teleporta al top. Y venga, aquí Quentin. Aquí no pasa nada. Empezará subiéndose la E. No es una línea complicada para Sion, en realidad. Se tiene que conformar con Farmer. Cuidado, que se tiran directamente ya por Bjergsen, Quentin. No va a llegar Spirit. Suben a nivel 2 ahí Bjergsen. Lo hemos comentado un millón de veces. La clave para ganar a Team Salomite es ganar la calle central. Dura tarea la que tiene esa pobre Diana. Y Quentin, fíjate que Spirit no pierde el tiempo. Está haciéndose ahora mismo el Cangrejo de Río. No sé si después irá por Dairos. Y cuidado aquí el intercambio de Mystic. Está muy tocado, pero el chizo oscuro es muy bueno. De Yuzi. Y Quentin, lo que está claro es que esto sale a darse palos. Me gusta. Sí, sí, sí. Esto es otro rollo. Ahí tenemos combo de Spirit. A Dairos a molestar. Joda muy típica también. Bueno, es que estamos viendo un intercambio bastante... Bueno, un intercambio no, pero sí un cambio bastante importante y significativo. A la hora de moverse al principio de la partida. Tú lo has dicho muchas veces. Que... No sé si decir importante, ¿no? Pero sí que lo tienen claro a la hora de... De buscar el gankeo a nivel 2. Algo que a ti te gusta especialmente. Y no hemos dicho antes. Es muy importante para ganar a Team Salomite. Tener clara la sinergia en medio entre Santorin. Que por cierto va a gankear hacia medio. Sí. Está muy profundo ahí Diana. Sí, pero es que ahí que puedes hacer. O pierdes farmeo. Ahí va con la marca. Llega el salto también a Waller. Dice a la onda Sónica. Es buena. No lo van a matar. Pero le dejan a Xije muy tocado. Suficiente para que tenga que volver a base. Y para que Bjergsen o bien puse la línea o bien congele. Yo creo que va a ser lo segundo. Claro. Y puede parecer que no, Quentin. Pero aquí hay un pequeño detalle que hace que... Si las cosas siguen así, haya mucho peligro para Diana. Y que quizás Bjergsen ya haya ganado la calle central. Es que si más ha conseguido un poco de experiencia que ahora mismo Xije no tiene. Esto le permitirá a Bjergsen subir al nivel 6 antes. Contando nada, los súbditos que ha perdido de experiencia pueden ser claves. Porque Bjergsen puede subir antes. Aunque olvídalo porque con el teleport él sin duda lo compensa a Xije. Porque se va a hacer todos estos y le va a estampar los súbditos bajo torre a Bjergsen. Así que al fin y al cabo este ganqueo tampoco ha servido demasiado. De quitarle el teleport a Diana. Me gusta la idea en realidad. Porque tiene sentido, Quentin. Tiene sentido. Como te comentaba, ahora ya no subirá al nivel 6 antes Bjergsen. Subirá más o menos a la par. Si nos fijamos que además Xije parece que va a ser solo lobos. Tiene buena pinta esto para el midlaner de World Elite. Mientras tanto Bjergsen lo vemos con esa triple espada larga. Fiel del explorador. Tanto es para Spirit como para Centorin. Y bueno, lo del ganqueo a la calle central sin más. Lo que podemos esperar de Team Solomé, Quentin. Por eso se llaman Team Solomé. Sí, sí, sí. Además lo llevan al límite, lo llevan al... Seguro que es algún tipo de mensaje de marketing subliminal pensado por parte de Reginald. Hombre, pues no lo sé. Pero Reginald fue... No, no. Reginald no fue el primer midlaner. El primer midlaner fue Locodoco. En Team Solomé también hay que tener en cuenta que estuvo Westrise, ¿no? Y demás. Hubo bastantes cambios en el Team Solomé de original. Pero... ¿Hay algún sitio en el que no ha estado Westrise? Pues no lo sé. Ya te lo planteas, ¿no? Ya no era el tío más famoso de por sí con Akali, sino que además jugaba a nivel competitivo. Un nivel competitivo que no estaba tan desarrollado como ahora. Es cierto. Pero eso no quita que se jugase en equipos importantes. Al igual que Hotshot Gigi en su día no perdía con su equipo durante seis meses. Hasta que llegó el primer torneo con europeos de aquel año y recibieron un palizón por parte de Tic Tacs. Pero bueno. Esto es historia del rol. Ahí tenemos a Luka. Que se pone agresivo contra Dyrus. Nivel seis. Un nivel seis que para Kennen es importante. Pero bueno. Contra Sion uno contra uno es muy complicado que se maten. Tósele, Quentin. Tósele, si puedes. Y es lo que te comentaba. Sin más por cómo escala el personaje. Gracias también. Bueno. Gracias principalmente a la pasiva de la W. Es muy difícil matarlo. Es muy difícil echarlo de línea. Es muy difícil cualquier cosa que quieras hacer. Salvo que aparezca Santorin. Y entonces también es muy difícil matarlo. Porque tiene la ultimate y tiene el destello. Sobre el papel. Sí. Podríamos pensarlo. Bueno. Es un melee contra un personaje de animación de rango de autoataque. Sí. Todo lo que queráis. Fijaros lo muy preocupado que está Luka. Por el combo que le acaba de colar Dyrus. Además le mete muy bien esa E. Etc. Es un matchup Quentin complicado para Kennen. En el sentido que no lo puede matar. Sin más se tiene que limitar a farmear. Que es lo que está siendo. Un festival de farme aquí en la top lane. Lo que podemos esperar de Luka probablemente de primeras sea ese hábito del espectro. Aunque el corazón de Yolo llegará seguro. Contra Zed, contra Corki se agradece. Especialmente contra Zed. El Corki no nos importa tanto. Pero contra Zed se agradece. Y Quentin ya tenemos los primeros baqueos en la bot lane. Un Wild Tartal que vuelve con el Bacteriofa o Mystic mientras tanto vuelve con el pico. No es el baqueo óptimo. Cualquier Graves le gusta baquear siempre y comprarse el espadón. Pero de todos modos tienen que ir con cuidado Wild Tartal y Luzboy. Porque como suban al nivel 6 antes la bot lane rival les pueden poner una buena faena. Eso sí, Lulú es un muy buen combo contra Graves porque digamos que la ulti de Lulú cancela a la ulti de Graves. A nivel de Dai, aproximadamente. Sí, más o menos. A lo mejor en nivel 6... Me sirve para sobrevivir el bursteo, para que nos entendamos. Eso es. Pero por eso es muy importante conseguir la transición. No tiene pinta de que lo vayan a conseguir en ti solo un día antes. Solo porque están viviendo bajo Torre y World Elite te lo tienen muy claro. Graves es un personaje para dominar líneas. Vamos a llevarlo al máximo exponente. Y Dairus que debe estar teniendo una de las líneas más cómodas con Kennen de la historia. Es verdad que también Sio lo está teniendo. Pero aquí tenemos a Speed que quiere aparecer. Gankear a Kennen. Yo no lo veo fácil. Pero bueno, ahí viene con la ultima. Y lo esquiva. ¡Qué bien Dairus! El teleport también. El destello esquiva al cataclismo. Y lo ha hecho perfecto. Es verdad que va a perder minions. Es verdad que la torre probablemente caiga. Pero lo ha hecho muy, muy bien, Kennen. Muy bien Dairus. Y además, si consiguen el primer dragón, todavía más óptima la jugada. Rentable. Rentable, Quentin. Ha gastado también el teleport Diana. La acción era muy buena por parte de World Elite. El problema es que ha estado acertado Dairus. Y tiene un personaje que es difícil de cazar. Ese Kennen es muy escurridizo. La ardilla eléctrica, Quentin. Corre mucho. Y es difícil de cazar. Las cosas son escuriosas. Esto sí que no me lo esperaba. Dairus parece que va a ir a por el disfraz encantado de primeras. Esto es en parte porque está intentando contrarrear la vil que comentábamos de Sion. Que empieza con, como era previsible, con ese hábito del espectro. Pero esto, Quentin, así. Y cuidado aquí, Wild Tartar. Se ha confiado. El problema. Llegaba la Valkyria. Tiene que salir con el flash. Muy bueno el combo de las cadenas. No lo van a matar. No va a haber primera sangre. Pero la verdad es que... Ha cambiado la ulti de Morgana por la ultimate. Hay por el destello de Wild Tartar. Así que es rentable, rentable sin duda. Y lo que te estaba comentando de Dairus. No comparto mucho este build que va a seguir. Sin más porque es pampa hoy y hambre para mañana. Está itemizando para buildear... Está itemizando directamente. Para pelear en línea contra Sion. Y ahí Chigi ha cometido un fallo. Biersen, la marca de la muerte. ¡Prender! ¡Primera sangre para Biersen! A la mínima. No, no. Es lo que te comentaba. El match a P es desfavorable para... Y aquí en Bodley. Mira a Wild Tartar cómo le parte la cara a Mystic. No tiene destellos. Uy, ahí está UC. Con ese Polymore, buen ultimate. Llega también la extenuación. No hay kill para Team Solomid. ¿Cómo forzó Wild Tartar? Si de haber tenido Curar, probablemente se habría tirado como un loco. Perdón, Curar no, destello. Pero… Muy buen intercambio en Bodlein. Conseguirá la primera sangre Biersen. Y el único que hasta el momento en World Elite está haciendo lo que tiene que hacer es Sion. Falmea más que Kennen. ¿Es verdad que…? Sí. Sí, sí. Sobre ese matchup te estaba comentando, ¿no? Tiene los ingredientes del disfraz encantado Dairus. El problema es ese, que estás itemizando para pelearte contra Sion. Y ya hemos quedado que a ese Sion no lo vas a matar ni de broma al uno contra uno. Que oye, a lo mejor con el disfraz encantado maximizas el daño que le haces. Pero el problema es que lo que quieres de ese Kennen es que tenga presión en teamfight. Cuidado, que pueden cazar aquí a Santorin. ¡Oh! Qué bien lo ha hecho. Qué rápido. Qué rápido ha sido el movimiento. Y es eso. Dairus… Cuidado, la última intercambio. Bueno, pues nada. Estello de Santorin. Worth. Y ahora sí, Quentin, lo que te estaba comentando. Lo suyo por parte de Dairus sería, a pesar de que esté contra un Sion que está spameando resistencia mágica, olvidarte del Sion y ir a por el… Y ir a por el Zonias. El backup ideal es Baren necesariamente grande de primeras. Si no, puedes ser brazalete de la buscadora. Y prepárate para las teamfights. Aquí Wild Tartel, sorpresa. Ah, Wild Tartel. Buena ulti de Luzboy. Rapidísimo. Mystic. Llega el polimorfer. El Bindin es bueno. Y debería seguir el kilo menos. Porque se llevan dos kilos super. Y ahí está Luzboy. Se va por Yuce. Le ralentiza. No tiene mana Morgana. No debería ser capaz de ralentizarlo. Llega la E también ofensiva. La Q en la cuesta. Mira Luzboy cómo aguanta. Cómo espera. Y con el flash. Se lleva el kill Luzboy. Doble kill para el super. 1 por 3. 1 para Team Solomid. Doble asistencia para Corki. Así que solo por eso, rentable para ellos. Destello ahí a Bocajar. Lo hacía Luzboy muy muy bien. Vamos a ver cómo sigue esto arriba sin más. Y en la calle central tiene problemas Chille contra Bjergsen. Va a buscarse aquí las garrofas a otro lado. A ver qué pasa con Dairus. Porque el diveo es evidente. Y todavía no tiene Destello. Pues de momento Dairus tiene un problema en la Tormenta Eléctrica. Ahí está también Gise. Llega el triple stun. Pero tiene que huir. Esquiva la culo a Torre. Le ralentizan en el knock-up. Llega también en el combo por parte de Jarvan. Doble knock-up. Kill para Luka. Y ahí Dairus que la han pillado pero bien. Bueno. Mientras tanto Team Solomid se lleva la Torre de medio minuto 12. Eso a nivel estratégico es un puntazo para el equipo norteamericano. Ahí ya está el disfraz encantado de Dairus. Que de nuevo a mí me parece un error de optimización. Ya veremos qué tal le sale Quentin. Pero la balanza al menos a nivel de oro se decanta a favor de World Elite por el kill. Pero de todos modos ya te digo. La Torre de medio a nivel estratégico mucho más valioso evidentemente que la de Toplane. Y esto debería facilitarle futuros dragones a Team Solomid. Que recordar tiene el primero del partido. Así que bueno. Digamos que tienes argumentos para respaldar a los dos. Uno se ha llevado más oro. El otro se ha llevado una ventaja estratégica mejor. Y fíjate en a Luka. Esto sí que no me lo esperaba. Esperaba un disfraz encantado. Perdón. Lo diré mañana, Quentin. A ver qué pasa aquí con Chille mientras tanto. Yo estoy esperando o pensando lo que dices, pero tampoco lo veo. Rostro espiritual. Ah. Era lo que quería decir, pero no. Rostro espiritual que se supone en teoría que es lo que toca por la reducción de enfriamientos. Pero no. Ha optado por el velo. Que bueno. Tampoco está mal del todo. Pero digamos que en Team Solomid tienen cosas de sobras para quemar. Y Lurboy que va a dar el oro que acaba de ganar el cataclismo. Como no tiene el destello kill para si llegaba con el teleport. Pues a eso se le llama Duskid. Como un castillo. Como el que alguna vez hemos hecho todos. Algunos más que otras. Yo nunca. Que quede claro. Y yo solo te diré que para mí una de las cosas más divertidas que hay en este juego. Y mira que hay muchas cosas divertidas en este juego. Es las hittear y robar kills con la Ultimate The Graves. Cuanto más lejos, mejor. Es de lo mejor que hay. Bueno. Y si es sobre Bardo todavía más. Que por cierto ya hablaremos de Bardo tiempo al tiempo. Pero cuéntame algo que al menos de momento sí que te puedo decir. Es que es muy satisfactorio matarlo. Yo normalmente cuando me pongo a jugar hay un personaje nuevo. Tengo mis teorías de la conspiración. Pero es que ayer me puse a jugar. Juego un par de partidas. Tampoco te crees que fuese exagerado. Y estuvo baneado en las dos. ¿Qué es significativo? Pues no. Pero los únicos support con los que yo he vivido eso ha sido Brown. Bardo, que estaba roto. Thresh, que estaba roto. Lulu, que estaba rota. Y en teoría… Pardo es un support. A ver. Que no tiene por qué ser decisivo, ¿no? Esto siempre pasa a los mismos personajes. No es solo Cooper, Maván… Bueno, bueno. Sí y no. Porque a veces… Espérate, espérate un par de meses. Aquí llega Dairus. De momento ralentizado. Llega el medio no. Cap el escudo también. Ahora mismo a Luka es… Es una piedra, pero… Sí, no lo gana ni de coña, vaya. Claro. Ahora cuéntame tú de qué te sirve este… Es Disfrace Encantado. De nada. Pues ya está. Es una pena, Quentin. Quizás, de nuevo, yo creo que el Zonias… O hacer el Rush al Zonias habría sido mejor por parte de Dairus. Tiene esas botas de penetración mágica. Tiene mucho daño, eso sí. Tiene bastante más daño que la salida directa al Zonias. El problema de esta build que está siguiendo Dairus es que eres de mantequilla. Y que como te tocan con algo de control de masas vas a estallar, pero a lo bestia. Considerando que hay un Graves delante. Considerando que hay el Cataclismo de Jarvan. Todo el kit de Diana, que tiene mucho daño. A pesar de que haga mucho tiempo que lo hemos olvidado, tiene mucho daño Diana. Quentin, si te toca algo de control de masas, ese pequeño Kennen va a explotar, pero a base de bien. En fin, ya veremos qué pasa. El próximo dragón, evidentemente, es sobre la grieta del invocador. Objetivo importante para los chicos de World Elite. Aquí pisando en Guardián de Visión. Pero ahora mismo el que tiene mucho que decir es Bjergsen. El que tiene más farm de todo el partido. Ya tiene esa baja del re-arruinado. Tiene el embrutecedor. En fin. Y ahí está Bjergsen. Lleva un kill. Consigue el segundo probablemente. Ahí está muy tocado Yuste. Y consigue. No le falta un kill. Sí, pero el doble es para de la parecención con el teleport. Bjergsen. El problema si muere. Ese kill le arracha para Luka. Buena ultimate de Dairus. Solo queda Luka. Van a ser cuatro muertes para ti. Solo mid. No huyas. Va a ser dragón para el equipo norteamericano. Doble kill para Wild Tarter. Para rematar la jugada. Solo queda Graves. A Luka. Que te den por saco, manjo. Pues no van a hacerse el dragón. Van a defender medio. Probablemente esperen a tener a Santorin. Y qué gran jugada de los norteamericanos. Que pegan un tirón importante. Muy importante. Claro. Igual de élite y Gwendin han pecao, como te gusta decir, de pardillos. Se han estado sentados sobre ese guardián de visión demasiado tiempo. Le han dado demasiada información a Team Solomit. Demasiado tiempo de reacción para pensarse cuál era el mejor play disponible. Y ahí lo hemos visto. Salta Bjergsen en el armamento por parte de Luzboy. Y ya tienes la doble. Y a partir de ahí lo que pase nos importa poco. Porque la teamfight está bastante ganada en el momento en el que has hecho un 2x1 en cambios. Salvo que se dé la vuelta. Y parecía que se podía dar la vuelta. No me malinterpretes. El problema es que Mystic estaba muy, muy lejos. Y no podía ayudar a sus compañeros. Lo mejor de todo. Para nosotros. Es que el dragón sigue estando ahí. Así que probablemente vuelvan a pelearse una vez más. Quentin a nivel de objetos. Tenemos actualizaciones. O el Tartel que ya va con esa trinidad. Tiene también las botas de penetración mágica y una espada larga. Muchísimo daño en ese cork y a estas alturas del partido. Más o menos lo mismo pasa con Mystic. Que ya tiene ese filo infinito. Pero el pico de poder ahora de Wild Tartel. Gracias a las botas de penetración mágica. Es mucho más significativo. Mientras tanto Aluka. Yendo a por el corazón de hielo. Quentin. Tiene ese sudario glacial. Controla la zona del Nashor. Los chicos de World Elite. Ni cortos ni perezosos. Le empiezan. Wild Tartel metiendo presión en la calle central. Dairus vuelve a tener ultimate. Y ahí llegaba el salto de Diana. Si llegue. Llega el baile de Youth en los buenos. Antonín con la patada. Y le deja mala posición. El dragón no está acabado ni mucho menos. Ahora puede que sí. Y dragón para Jarvan. Ahí está Luka también. El combo de cataclismo. Biersen y Santorín en las cadenas. Pero se lleva un kill. Matará a Sion. Yuzze muere. Doble kill para Corki. Ahí están las cadenas también. Aparecía Diana. Y va a morir Siye. Aunque se lleva un kill por el camino. Triple kill para Corki. Y el doble kill que acaba terminando Biersen. Tanto para Team Solomid. Dragón que le sale carísimo a World Elite. Pero. 7-12. 3.000. Y pico de ventaja. Torre de Boldin que va a caer también. Este dragón. Sí, pero no. Están muy locos los chicos de World Elite. A ver si nos ponen la repetición. Pero evidentemente Team Solomid se lleva un muy buen trato a cambio de ese dragón. Vamos con la repetición. La patada por parte de Santorin era buena. El fosforazo de Wild Tartel. Mientras tanto a Luka que recibía muchísimo castigo. Salían de la zona de Nashor. Y ahí parecía que el Wombo Combo podría funcionar. Pero el daño era demasiado entre Bjergsen y Wild Tartel. Podrían pasar la escoba. Fíjate que Teamfight más bonita por parte de Bjergsen. Mientras tanto sin demasiada presión pegaría Wild Tartel. Salvo aquí. Cuando Mystic se le encaraba al 1 contra 3. Pero ahí ya era demasiado tarde Quentin. Y lo más importante de todo no es el oro. Ahora mismo para Team Solomid. Sino cómo está distribuido ese oro. 5-1-4 Bjergsen. 5-1-4 Wild Tartel. Últimas palabras para Bjergsen. Spawn para Wild Tartel. Quentin en esta partida. Si ahora mismo empieza a apretar el acelerador Team Solomid. Puede ir bastante por la vía rápida. Porque estos dos. Pararlo va a ser difícil. Muy difícil. Porque ahora mismo Bjergsen. Es que en fin. Hasta a Luka con ese Sion. Si lo pilla lo revienta. Por cierto Raron. Que sepas que en el chat están invocando el espíritu de Complexity. Esto. Que aquí la gente no se cree. No me digas eso. Que apago el PC y me voy a buscar aquí al tío del exorcista. No se lo cree pero os leemos. Un espíritu de Complexity. Y Kailes además dice que algún día montaremos un zoo. Bueno. Me ha entrado el tembleque y todo. Estoy... Tengo miedo Quentin. Tengo miedo. Espérate que voy a encender la luz. Es broma. Tenía la luz encendida. Pero me ha estado entrando Mid. De verdad. No digáis esas cosas. Que me asustáis. Hombre. Ahí me asustan cuando los minutos de la partida avanzan tanto. Pero bueno. Aquí tenemos. Torre que consigue un equipo. Torre que perdía también. Dyson o Mid. Y... Hombre. La verdad es que... Bjergsen está en una condición prácticamente óptima para hacer uno contra uno. Va a intentarlo. De hecho es el que corre... El que coge. El carril de la línea de top. Y qué pena que no tengamos el Fantasy en esta competición, eh. El Fantasy el nuestro. El de donde nos pegamos todas las semanas porque... Bjergsen daría muchos puntitos. Wild Tarter también. Pero bueno. Esperaría que no estuviera en el equipo contrario. Y un Wild Tarter que además de tener un W UFO le van a dar un azul. Pues espérate un poco, ¿no? Si le acaba la mitad todavía. En fin. Esto de Rarum es ser un gochón. Y lo demás son tonterías. Lo dicho. Tinsol a mí también puede estar en una condición bastante buena para forzar el Nashor. Hmm. Bueno, algo interesante, Quentin. Me pasan aquí por Twitter que en LAN al disfraz encantado le llaman antifaz embrujado. Bueno, esto pasa muchas veces. Es como... Ah, pues a mí me gusta más antifaz embrujado que disfraz encantado. Bueno, como las habilidades. Si Jake va a poder huir de sobraba ya. Ah, gasté el teleport. Bueno, pues nada. Totalmente worth it. Mira, si Jake se va a hacer ese niente de Nashor. Pero aquí Quentin... A ver, no creo que a Team Solomit le vaya a pasear como a Cloud9. Pero, en fin... Nashor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo Team Solomit tiene que apretarle las tuercas a World Elite como si no hubiera un mañana. Y forzar un Nashor yo creo que es la mejor de las ideas. No para hacerte el Nashor, sino para que vengan y matarlos. Fíjate el daño también. Ahí de Wild Turtle sobre a Luka, que no ha sido muy significativo tampoco gracias a ese velo. Pero es lo que te comentaba. Aquí lo que toca por parte de Team Solomit es meterle chicha al tema y intentar apretar. Y por cierto, para que se vea la diferencia del meta entre las regiones. ¿Cuál está siendo la manera de World Elite para intentar volver a la partida? Ir a por torres, ir a forzar otra pelea, ir a buscar la torre central de medio. En fin... Tiene muchas opciones, vaya. Que no están haciendo la de la tortuga, no se están escondiendo en la base, sino que están saliendo a buscarle la cara a Team Solomit. Eso dice muchísimo de World Elite. Porque, hombre, digamos que la partida está para intentar aparcarla, intentar meterla en el congelador y a ver si ya, si es en el late, tenemos una teamfight buena. Al menos ese podría ser el planteamiento occidental, entre comillas. Tenemos como Luka tiene ese corazón de hielo que comentábamos antes. Pero es que es eso, ahora mismo Bjergsen también, con ese filo fantasmal de Yomus, lo que pide el equipo de Team Solomit es un rush al Nashor descarado. Pero... Veremos. A ver, el problema del Nashor es que al igual que te puede ganar la partida, te la puede perder. Que lo pueden intentar, pues sí, pero... Muy rápido el Nashor que tiene ahora mismo Team Solomit. Que recuerda que le bajaban los puntos de vida base. Que es un Nashor bastante más blandito. Va a igual Tartel que le taxe a el raptor grande, o el picuchillo grande, llamarle como queráis. Pero Quentin no, no está siendo así. Parece que es un Team Solomit que levanta bastante el pie, que está esperando a que lleguen los dragones tranquilamente. Esos dragones... Que de momento... Vamos uno a uno. Pero ya te digo... Es que los puntos de poder, el filo infinito que se acaba de comprar ahora mismo va el Tartel. Todo en Team Solomit pide que vayan a por ese Nashor. O hacer lo que está haciendo ahora mismo World Elite. Que es juntarse e ir a tirar torres. Pero no lo están haciendo. Lo que lo están haciendo ahora es World Elite. Y como se lleven de tier 2, cuidado. Porque no están dentro de la partida. Pero vuelven a entrar un poquitín. Y ahí va Dairus. Tira con la última. Y te da el estello. El Zonya es buenísimo. Lo que pasa es que está solo. Buena última. Y por parte Luz. O debería empezar la limpieza. Está Weltartel estenuado. La onda sónica de Santorín no impacta. Viersen alejadísimo. Mira Yuzze. Buena patada de Santorín para llevarse el kill. Otro salto. Parece Diana es loca, pero bueno. Weltartel Uye se lleva el kill. Otro más para él. Lulu que muere. Kill para… Ahí está Mystic. Con el destello. Con el deslizar hacia delante. Doble kill para Graves. Y Corki lo consigue. Solo queda Lucas. Solo queda Spirit. Doble kill para Corki. Santorín consigue el doble kill también para él. Es un 4 por 2. Mira la sesión como pega. Mira la sesión como pega. Para los norteamericanos. No entiendo. De hecho, tiene cierto tufillo a la partida de Cloud9 de antes. Pero en World Elite, Quentin, no es aquello que digas… Estás un poco loco. No, no. Estás muy loco. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y cuidado. Aquí Spirit es cazado. Llega el salto. Obligan a utilizar el combo. Era muy buena la idea. Yo salto. Tú utilizas tu salto sobre mí. Y si podemos, lo trinchamos como un pavo. Sí, no, no. Está claro. Y aquí tenemos la repetición, Quentin. Yo pensaba que una vez tirada la torre, World Elite, pues nada. A correr. Pero de eso nada. Veían aquí. Olían sangre de Dyrus. Se tiraban como lobos. Fíjate Mystic cómo se expone a pegar. Tenía ese escudo negro de Morgana. Lo hacía perfecto Spirit. Parecía que eso iba a ser la contrainiciación. Tiras el cataclismo y te vas de la teamfight. Pero no. Entraba Chiyé o el Tartel que casi, casi se iba para el pozo ahí. Al final Mystic lo conseguiría con ese combo. Spirit, que se borraba de la teamfight. Pero ya te digo, a mí me parecía que cuando utilizaba ese cataclismo era para que todo el equipo se fuera. Pero no, al contrario. Volvían a entrar. Ya te digo, esta gente están muy locos. Para esta gente, Quentin, la manera de volver a entrar en la partida es matándose y yendo por objetivos. Y ya ves que a nivel de torres, 4-3. Esa torre de tier 2 de medio que se han llevado, no de gratis, pero sí que ha sido worth para ellos. Ese oro global, sí. Te has llevado 3 kills menos. No, mentira. 2 kills menos. Pero Quentin, oye, para estar por detrás, ¿cuántas veces vemos un equipo tan por detrás como está Wild Elite llevarse los torres? Pocas, muy pocas. Este no es el meta al que estamos acostumbrados nosotros. Y tampoco Team Solmid. Por eso comparto lo que comentabas que decías que es que hay el tufillo a la partida antigua de Cloud9. No te digo que sea especialmente exagerado, pero el aroma, ¿no? Esto ya lo hemos vivido hoy. Esta gente está muy loca. Muy loca. Sí, pero es que… Y me gusta, eh. A la que le salga bien en la partida. Claro, una rotación. Cuidado aquí. Y ahí Santorini lleva al sitio. El combo de Spirit. Decibe no capoe en salto. Oh, Wild Tartel. Wild Tartel solo tiene a Valkyria. Cataclismo de Spirit. Le dejan encerrado. Ahí está la última idea. Wild Tartel muere. Kill para Spirit. Aparece Dairus. Buenísimo. Dairus en problemas. Llega el Zonya. Dairus que va a morir. Kill para Biersen. Otro combo de Spirit. Perfecto. Un crítico. La ha marcado a muerte. Le va a seguir Biersen al pozo. Probablemente no. Les falta un salto. ¡Oh! Le realiza Sion a Luka. Dejadlo. 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 No va a llegar. Vamos, no debería llegar Sion ni de coña. Ni de broma. Es que yo creo que a Luka lo está persiguiendo más por… Por perseguir, ¿no? Sí, para enseñarle quién es el jefe que para otra cosa. Pero aquí lo tienes, Quentin. Esto es aviso número uno por parte de World Elite. Si además lo complementan con algún tipo de objetivo, que va a ser difícil porque esa torre de tier 2 de botlane está fuera de su alcance… Oye, hay partido. A pesar de lo que aparecía en el early game, hay partidos sin duda. Ahora WildTartel ya nos ha muerto un par de veces. Recordad que antes, tanto él como Biersen iban 5-1-4. Pero ahora mismo están corrigiendo esos errores los chicos de World Elite con agresividad y con, de nuevo, ir a buscarle los morros a Team Solo Mid. A la mínima que tienen oportunidad de teamfight. Ni se lo piensan. La estrategia era clara. Ahí ese guarden de visión ha sido el MVP de la pelea. Con el guarden de visión total y a la mínima que apareciera alguien, pues nada. Como lobos a por ellos. Este mapa no se ha acabado todavía. Mystic, que ya tiene el bailarín. Tienen que ir con cuidado con las cazadas random. Además, me gusta muchísimo cómo ha itemizado esa Morgana. Quentin ya tiene el medallón solar y de hierro. Contra Kennen. Mil veces lo hemos dicho. Es objeto que necesitas sí o sí. Pero mientras tanto, metiendo presión en la bola y Naluca también tiene el teleport. Va con las piezas para hacerse una fantástica y flagrante armadura de Warmax. Pero, contiende, ¿no? Aquí hay partido. Y en Teamfight World Elite, a pesar de estar muy por detrás, el rendimiento que le están dando sus campeones es muy, muy bueno. Sí, y además, le está dando tiempo... Bueno, no es que esté siendo bueno toda la partida, sino cuando tienen ese lore. Si vamos a pelear, vale. Aquí es cuando nos ponemos el mono de trabajo y lo hacemos bien. Muy importante, insisto, que Bielsen siga forzándonos contra uno. Ahora mismo no debería nadie poder con el asesino. Otra vez World Elite quiere repetir la jugada. En este sentido, están siendo bastante pillos. Pero... Hombre... La verdad es que... Team Solo 1000... No entiendo muy bien cuál es el plan. Porque si es jugar a Dragones, ya han perdido el último. Si es jugar al Nashor, no lo han hecho. Si es jugar al Split Push, tampoco lo están haciendo. Si es jugar a pelear, están peleando las peleas. Cuidado aquí sobre Chille. Ahí llegaba el Zonya. Esquiva la marca a la muerte, pero Stalysine. Al final salta de vuelta. Le quiere hacer el jaleo. Llega también el combo. Parece Sion con el nocap. Pia a Santorin. Mira a Dairus estenuado. La ultimate por parte de Kennen. La patada sobre Spirit en problemas. El nocap de nuevo. Bielsen explota. Aunque se lleva el kill. Buena ultimate de Lulu. Y se lleva el kill. Finalmente Sion. Kill para Korki, que está rematando. Él se lleva a Grace. Doble kill para Weltartel. Quiere rematar y conseguir la triple. A Luka que remata también. Y son cuatro muertes para Tim Solomis por dos. Doble kill para Sion. A Luka ralentizado. Santorin saltaba. Ahí activa a Weltartel. Le ralentiza de nuevo. Y Sion. Ahora mismo es imposible matarlo. Aunque Weltartel sigue empeñado. Ahí va. Hacia delante con el fósforo. Para conseguir la torre. Van a conseguir la torre, Quentin. Aquí el problema es que a Weltelite les han cazado entre dos aguas. Era una posición muy complicada para pelear. Oye, al menos han llevado por delante a Bjergsen. Que ese kill valía bastante oro. También a Dyrus. Vamos con la repetición. Empezaba todo sobre Chille. Reaccionaba muy, muy rápido. Chicos de Weltelite. Aquí el Sonya es perfecto por evitar esa marca de la muerte. Pero lo que te comentaba. Por el flanco derecho arriba en la imagen aparecerían tanto Luzboy como Wildtartel. Ahí Graves intentaba hacer la maravilla, pero evidentemente no podía. Mientras tanto Chille no sabía hacia dónde ir. La ultimate de Graves iba hacia la zona del azul. Y Quentin esa repartición de daño al fin y al cabo es lo que le ha permitido a Wildtartel y a Luzboy barrer por detrás. Y después terminar llevándose toda esa jarta de kills. En teamfight también hemos visto que a Luka es inmortal. En fin. Torre que se lleva Team Solomit. Que los pone 5-6k por delante en el marcador de oro. Pero Quentin, lo importante, al menos por cómo parece que va a ir esta partida, es el dragón. Dragón que se acaba de llevar Wildtel colocando el 2-1 en el marcador. Y poniendo la partida bastante interesante ahora al minuto 30. Cuando parecía que el minuto 15 esto ya lo tenía solucionado Team Solomit. Y fíjate lo que está haciendo a Luka. Que se supone que va a hacer con eso. Tiene un pico, Quentin. Un pico. Pues bastantes opciones hay. El fin infinito que lo dudo. Malmortius que puede ser, pero habría empezado probablemente con el manto de anulación. Bueno, eso es teoría, ¿no? Una Tiamat. Últimas palabras o Tiamat, es lo que veo yo. Sí. No lo sé, eh. Bueno, y dos dragones a dos, que eso sí que es... Es que no lo tienen muy claro. Es verdad que Team Solomit tiene una buena ventaja. Es verdad que Korki va muy muy fedeado. Pero también hay que tener en cuenta que War Elite las pelea o las pierde de una manera incontudente. Esta sí. Pero porque tú has dicho, y como tú has dicho bien, era una cazada. No es que haya sido un 5 contra 5. Es todo. Porque te has llevado por delante tanto a Dairus como a Erxen. Y oye... Me nos da una piedra, Quentin. No está mal del todo. Ah, puede ser el mazo helado. El mazo helado. Cuidado, eh. Se me había olvidado. Puede ser también. Sion es un poco trolololo. Bueno, qué demonios. Tener un pico en Sion ya es bastante trolololo. Sí. Vamos a ver qué pasa, Quentin. También me gusta cómo está itemizando a Dairus inteligente con ese cetro abisal. Podríamos pensar que no es el mejor de los objetos, pero el tema está en que con el cetro abisal también apoyas al daño de Korki. Si tuviera composición de doble AP, pues explicaba solo ese cetro abisal. Pero ya que tienes al Korki, pues al menos aprovecha. Algo que me gusta mucho es la composición de World Elite. Entonces gastaba el teleport a Luka para venir a la teamfight. ¿Cuál es la gracia? Tu composición tiene dos. Así que mientras tanto... Diana. Estaba metiéndole caña ahí a la botlane. Ya tiene... Y ahí está la pelea otra vez. Dairus, el combo es muy bueno. Wild Hunter se lleva un kill. Otro para Dairus. Y aquí les han pillado totalmente. Kill para Biersen. Solo quedan a Luka y Sion. Otra muerte. Doble kill para Biersen. Cuatro por cero. Y esta cazada sí es buena. Sí es muy buena. Nashor para ti. Solo mid. Pero tienen que hacer algo más. Y tienen tiempo. Sí, hombre. Sí. Torres. Torres de medio. Muchas torres de medio. Bueno, dos. Y ahí quizás el inhibidor incluso. Bueno, minuto 32. Tampoco es que sean los temporizadores de muerte más amplios. Pero de todos modos, Quentin, esto debería ser el primer inhibidor del partido. En lo que en realidad, Quentin, es algo que no te puedes permitir nunca contra la composición que tiene Team Solo mid y es pelear en lugares tan cerrados como ese. Porque es que lo tienen todo. La ulti de Kennen, la patada de Lee Sin, que en línea recta. Y ahí sigue saltando un momento malísimo y explota. No han tenido la jugada. Kill para Santorin. Inhibidor que queda descubierto. Otra muerte para Team Solo mid y son 40 segundos de relax para ellos. El Nashor debería tener tiempo de sobra para poder buscar el inhibidor central. A mí lo que me sorprende es que no hayan buscado ese inhibidor. Viendo el suicidio de Diana, que eso ha sido un poco yo lo, Quentin. Bueno. Es una buena pregunta. Tira de Zonias. Pobrecito. Imagino que Lewis Boy no lo he visto. Porque ha volado tan rápido que no lo he visto. Imagino que Lewis Boy le habrá tirado el Polymor. Pero de todos los nuevos, Quentin, ahora sí que sí. Lo comentábamos antes. Lo volvemos a comentar ahora. La partida de Team Solo mid debería estar más o menos solucionada. Tras ese breve capote que parecía que pegaba a World Elite, que se revolvían un poco y que volvían a entrar en el partido. Ahora mismo, Team Solo mid, 11k de diferencia en el marcador de oro. Eso se nota muchísimo en los objetos. Vemos, por ejemplo, ese filo infinito completado para Bjergsen con Zed. En fin, lo que mete eso no tiene nombre. También igual tarde el filo infinito y esas últimas palabras con encantamiento verde de las botas. Y uno que está pasando muy desapercibido, pero en realidad que se está haciendo la partida de una de las mejores partidas, al menos que yo lo he visto esta temporada, que es Lewis Boy con esa Lulu. 2-2-24. 2-2-22, perdón, Quentin. Presente en 24 de los 26 kills de Team Solo mid. Haciendo un papelón en Lewis Boy, es lo que vea el partido. Y mira, al final era una Tiamat. Ya te comentaba yo que ese del mazo helado era demasiado guillo. Una Tiamat sí que me cuadra más. Bastante, bastante mal. De todas maneras, el Tiamat tiene un poco de potencia porque si lo haces es para buscar Split Push. Pero Sion no está haciendo Split Push. Y sinceramente, bueno, no es una mala solución si en algún momento puede coger una línea solo, pero bueno. Está claro, Team Solo mid aprovechando este Nashor. Pues a pokear. Poquito a poco el inviol de medio irá cayendo. Bueno, más que poquito a poco todo. En cuanto le peguen, rápido. Caerá. Y sigue. Se tiraba con Grace. La ultimate para zonear. Aparece el Isid. Llega también. Biersen con la sombra. Quiere utilizar una marca de la muerte. Buen combo de Dairus. Venía con la ultimate. Mystic, rapidísimo. Sigue pegando el Zonia. Van rápido por Jarvan. El KX para vueltártelo otra más. Ahí está también. Vienes está saltando. Consigue un kill Diana sobre Lulu. Pero no es el objetivo. Doble kill para Zed. Puede ser a triple. Alucan problemas. Santorin que quiere rematarlo. Pero es igual. Cuatro muertes para Team Solo mid. Que va a acabar la partida del tirón. Y Kevin Dairus con Kennen inició. Y permitió a seguir. Va a acabar una torre de Nexokai. Van a por la segunda. Gambit jugará contra Weredite. Y Team Solo mid. Contra CJ Entour. ¡Victoria! Para los norteamericanos. Vaya tela. Quentin. Buena partida. Sin duda por parte de Team Solo mid. Evidentemente lo hemos comentado. Mientras veíamos el encuentro. Pero no han sentenciado con toda la dureza. Que podrían haberlo hecho. Lo cual le ha permitido a Wold Elite. Esa brisa de esperanza. Por una esperanza que se haya terminado cayendo. Justo cuando hacían Quentin. Aquello que les pedíamos allá. Al minuto. Pues eso. 21 o 22. Que era forzar el Nashor. Forzaban un Nashor. Conseguían la cazada. Y Wold Elite. Sin más ahí en esa teamfight. Pues se caería a trozos. En un lugar tan cerrado. Pelear contra Kennen. Pues no tienes. No tienes nada que hacer. A ver. Gran partida. De los chicos. De Team Solo mid. Gran partida. De los cracks. Quentin. De Bjergsen. De Wild Tartel. Dairus. Como siempre. Muy muy sólido. En una partida. En la que no podemos decir. Que han ganado sin despeinarse. Porque sería mentir. Sería mentir. Sería mentir. Bueno. Han tenido algún momento. De dudas. Ha habido que sudar un poquitín. Para ganar esto. Pero sí. Nada más. Y nada menos. Team Solo mid avanza. Por la parte superior. Del cuadro del grupo B. Pero recordamos. Que aún puede quedarse eliminado. Al igual que. Puede ser primero del grupo. Todo depende. De los dos próximos partidos. Que jueguen. Uno. Si quedan primeros dos. Si pueden quedarse fuera. En el partido de mañana. Y ahora mismo. Nosotros. Llegamos al momento. En el que nos quedan. Dos partidos por delante. Recordamos. Que vamos a tener. Después. El partido de los dos. Que han ganado. Posteriormente. El partido de los dos. Que han perdido. Y cerraremos la jornada. En Katowice. Por hoy. Dos partidos más. Llevamos seis. Jornadas largas. Hemos empezado a dar una. Prácticamente. Son las nueve. Pero tranquilos. Que nos queda. League of Legends. Por delante. Pero no antes. Sin hablar de nuestros patrocinadores. Recordamos. Los patrocinadores. Allí. En Katowice. Tanto. Como Rocat. Como HyperX. Como Gigabyte. A parte de BenQ. Y por supuesto. Organizadores. SR. Y Inter. O E-Inter. Perdón. Nosotros que tenemos. Nuestros patrocinadores. Personales. Pero antes. Los vamos a dejar. Con un breve vídeo. Un breve inciso. Y. Y rar aún. Después volvemos. Treinta segunditos. Ea. Aún no. Treinta segundos. Y estamos de vuelta. No os vayáis. Seguimos aquí en Español. Hasta ahora. Y después del pequeño vídeo. Ya estamos de vuelta aquí. Para seguir con. Inter. Team Masters. En Katowice. En fin. Después de ver a Team Solomit. Ganar este partido. Al mejor de uno. Seguir. Probablemente en la competición. Depende de ellos mismos. Si se quedan fuera o no. Pero. Tarum. Contra CJ Ventus. No tiene buena pinta. Difícil. Difícil. Quentin. Un partido difícil. El que le espera a Team Solomit. Sobre todo. Si perdonan tanto. Como han perdonado ahora. Contra. Contra World Elite. Solo haces contra CJ Ventus. Primero. Que el early game. Que vas a tener contra CJ Ventus. No va a ser tan favorable. Ni de broma. Y segundo. Que como les des tanta manga ancha. Para hacer lo que quieran. Se te van a echar encima. Como lobos. De nuevo. Ya te lo comentaba. Team Solomit. No pueden estar. Muy contentos. Con esta victoria. Evidentemente pueden estar contentos. Que demonios. Han ganado. Pero es de esas victorias. Quentin. Que tendrías que preguntarte. Si no podrías haber ganado un poco mejor. Si. No, no. Y esa respuesta es un si rotundo. Vaya. Vamos. Al menos en mi percepción personal. Es verdad. Que. A ver. Las partidas se ven mucho mejor desde fuera. Pero. Hay que tener en cuenta. Tenemos mucha más información que los jugadores. Hay que tener en cuenta. Bueno. Rapidísimo. Una entrevista con Vierse. Vamos a que nos cuentan Cobra. Y el midlaner norteamericano. Mételo que gane. Quentin. El midlaner de TSM. Ahí está la presentación. Estoy con el midlaner de Team Solomid. Tengo que preguntarte cómo se siente ganar en este escenario. No sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Vienen con jugadores nuevos para esta competición. Pero bueno. Ha ido bien. Tenían esos dos nuevos jugadores. Es difícil descubrir cómo iban a traerlo. Cómo iban a funcionar. Y. Vamos a hablar un poco de Diana. Lo hemos visto. Lo estamos viendo en el día de hoy. Y qué tal ha funcionado para World Elite. Qué esperaban ellos. Nosotros esperábamos que eligieran algo como Rengar o como Lee Sin. Por supuesto. Hemos estado muy satisfechos de que eligieran Jarvan. Y en el momento en que erijas a Diana y estás de Sun Zonya es muy complicado para empezar a hacer Split Push. Porque ya no tiene la capacidad de matarle uno contra uno. Y con eso lo evitas. Con Diana. Solo con Diana. Desde el principio habéis metido muchísima presión en la jungla para poder anular y controlar a Spirit. ¿Y era simplemente una prioridad alta contra WWE o ha surgido? Era muy difícil para nosotros movernos por la zona. Tener ellos doble teleport. Era muy difícil para nosotros tener el ganqueo sobre Sion. Porque es Sion y muy difícil de matar. Y para nosotros lo más óptimo era buscar la jungla. Próximo partido contra el otro equipo vencedor de este grupo B. CJ Entus. Y contra CJ Entus además habéis jugado unas cuantas veces. Que es lo más importante de la partida. Va a ser una partida emocionante. Ha jugado muy bien contra Gambit. Y para mí es un partido sobre todo para demostrar cómo podemos jugar contra los equipos de fuera. Y nosotros chicos que nos vamos de pausa tras ella. Team Solomid que va a jugar contra CJ Entus unos minutitos. Y estamos de vuelta aquí en castellano. terminal de la femenina. Con la interestimaste, ése en Gatovic. Gracias con los amigos.